Cada parte hizo el ofrecimiento de prueba, no se llegó a un acuerdo en cuanto a un criterio de oportunidad, por lo tanto ofrecimos la prueba a los efectos de que se llevase a cabo el juicio, no solamente en la causa principal del homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Mirko Atoni, sino también de dos actuaciones más que se investiga contra el señor Elmelach, que son de tenencias de arma de guerra. Además de ello, lo primero que hubo una oposición por parte del Ministerio Público, como así también por la parte creyente, dado que la defensa ofrece una pericia médica en relación a la historia clínica de Mirko Atoni, es decir, todos esos días que él permaneció internado en el hospital. La pertinencia y utilidad que expresó la defensa es la teoría del caso, que ellos entienden que corresponde, que ellos aducen que justamente la muerte no se provoca por el disparo de arma de fuego, sino por un tema ya o una infección intrahospitalaria o algo en relación, como una concausa, es decir, en relación a toda la estadía o toda la problemática que tuvo dentro de la institución médica.